¿Cuál es un hecho aterrador que definitivamente nos mantendrá despiertos esta noche? Estás cubierto de organismos vivos. La mayor parte del polvo son las células muertas de tu piel que se han desprendido. Tu almohada está llena de ácaros que se comen esa piel muerta y tus padres nunca te quisieron. No solo estás cubierto, por dentro y por fuera. Tu cuerpo es un ecosistema próspero. Eres una selva tropical para miles de millones de seres vivos. Eso en realidad me hace algo feliz. Sigan así, pequeñas criaturas del cuerpo humano. El síndrome de muerte súbita es una muerte repentina inesperada que puede producirse durante el sueño. La mayoría de las muertes súbitas se conocen como muerte súbita por arritma o síndrome de muerte súbita cardíaca, en las que un individuo aparentemente sano experimenta un fallo cardíaco sin ningún precedente o señal de advertencia. Mi abuela murió de esto a la edad de 40 años mientras dormía, también lo hizo mi madre cuando tenía 40 años. Dormida, yo también tengo la misma enfermedad que ellas dos. Me quedan 20 años para este experimento del sueño, allá voy. Simplemente no duermas cuando tengas 40. Fácil, es solo por un año. Sí, esto es similar al síndrome del corazón roto, que es una enfermedad que te mata las pocas noches después de que tu pareja muere. No es tan común hoy en día, pero en la época de nuestros abuelos barra tatarabuelos era muy común. No había ninguna explicación científica de por qué la gente moría tan repentinamente después de su media naranja, ni se elevaban los latidos del corazón ni se producían daños cerebrales. Bastante raro. No eres tu cuerpo, eres un cerebro. Eso me afectó más de lo que debería, bien jugado. No. Eso afectó a tu cerebro más de lo que debería. A tu cerebro le molesta que tu cerebro te controle. ¿Te sientes extraño por el hecho de que fuera tu cerebro el que se molestara por el hecho de que tu cerebro te controle? No. A tu cerebro le molesta que a tu cerebro le moleste que tu cerebro te controle. Apuesto a que ahora estás enloqueciendo, ¿verdad? No. Tu cerebro está enloqueciendo ahora mismo al darse cuenta de que a tu cerebro le extraña que a tu cerebro le moleste el hecho de que tu cerebro te controle. Hay entre 35 y 50 asesinos en serie activos en los Estados Unidos. Me hace preguntarme cuántos asesinos en serie desactivados hay por ahí. No vivo en Estados Unidos. Ja. La navegación privada en Internet no es tan privada como crees. Estar sentado en un escritorio todo el día aumenta el riesgo de desarrollar coágulos sanguíneos. ¿Te ha faltado el aire hoy? ¿Tal vez un poco de ardor estomacal? Probablemente no sea una embolia pulmonar. Probablemente. La NSA calcula que hay más de 300 millones de terroristas potenciales en Estados Unidos. Bueno, según ellos, miauda como Gogliar C4 te convierte en un terrorista potencial. Así que hay una cosa que se llama falso colapso del vacío. La idea básica es que el estado de reposo del universo es el estado que tiene la menor cantidad de energía. Vemos esto todo el tiempo. Es por eso que se forman los cristales. Ese arreglo del mineral requiere la menor cantidad de energía. Pero, a veces hay un estado de reposo de menor energía disponible, pero requiere un impulso para recuperarse antes de que pueda reconfigurarse a ese estado de menor energía. Así que la teoría dice. Y si el vacío no es el estado de energía más bajo de nuestro universo, lo que esto significa es que si pudiéramos darle ese impulso para que superara el bache, y crear una porción de espacio de menor energía que el vacío, todo el universo se recristalizaría. En realidad, el colapso se expandiría a la velocidad de la luz. Tal vez una onda de colapso ya está en camino. El Capitán América tiene la bandera de Puerto Rico en su traje. Pensaba que la bandera del Capitán América fue primero. Puerto Rico obtuvo su bandera por primera vez en 1952, mientras que el Capitán América se publicó por primera vez en 1941. Así que Puerto Rico tiene la bandera del Capitán América. En realidad, la bandera de Puerto Rico fue hecha a finales del siglo XIX, pero tenía celeste en lugar de azul rey. Más tarde, en 1952, se cambió el diseño y se adoptó el azul oscuro. Fuente, soy puertorriqueño. Apple gana más dinero en un segundo que tú en toda tu vida. En realidad, eso es una sarta de mieuda. Google dice que Apple hace alrededor de 4,500 cada segundo. Pero sí, te vas a morir de mil arañas en la nariz esta noche así que puede que sea verdad. Así que gana más en menos de 10 minutos que yo en toda mi vida. Me siento mucho mejor ahora, gracias. Esto todavía no me molesta. Quiero decir, es una empresa. Una de las más grandes, de hecho, pero cuando me dices que un jugador de béisbol hace como 40,000 dólares cada vez que batea o algo así. Eso me perturba. El 90% de los medios de comunicación son propiedad de seis corporaciones. Que te den, eso solo es verdad en Estados Unidos. Sí, aquí en Canadá son cuatro. Y en Rusia uno. Las personas que más te importan en el mundo podrían desaparecer para siempre. En cualquier momento y sin previo aviso. Una vez que pierdes a alguien cercano como un padre, este pensamiento está en tu cabeza todos los días y es jdidamente aterrador. Una erupción basáltica de inundación es capaz de arrasar todo un país pequeño mediano bajo lagos de lava que se extenderían más allá del horizonte en todas direcciones, y no dejar rastro de que haya existido o haya estado poblado. En un despliegue que puede durar cientos de miles de años, también tardan cientos y miles o millones de años en producirse. Podría haber una erupción de basalto de inundación abriéndose camino por el planeta ahora mismo y no lo sabríamos. Trump es un candidato presidencial legítimo. Y a la gente le gusta. Tu existencia, todo lo que hagas o consigas, incluso si te conviertes en la persona con más éxito de la historia, no es ni siquiera un pequeño parpadeo en el sistema solar en ninguna escala de tiempo significativa. En la escala del universo, todo lo que eres y sabes será tan insignificante como una mota de polvo enterrada en Marte, excepto que esa mota existirá más tiempo que tú. Me parece un pensamiento muy reconfortante. Considero mis fracasos y errores a escala cósmica y, de repente, ya no importan. Dentro de tu cuerpo se esconde un verdadero esqueleto humano. Tengo un auténtico miedo a los esqueletos. Una noche tomé Nike Will y tuve un ataque de pánico porque mi cerebro estaba atrapado dentro de mi cráneo. Desde el momento en que tu corazón empezó a latir, has estado en una carrera con la parca. Una carrera que eventualmente perderás. Pero, ¿y se corro muy rápido? Solo perderás más rápido. La parálisis del sueño puede afectar a cualquiera. Lo más importante que hay que recordar durante la parálisis del sueño es que no puede hacerte daño de ninguna manera. Yo la tuve de vez en cuando hace un par de años, y ya no es nada de lo que deba preocuparme. Lo más fácil es ignorarlo y volver a dormir. Los estallidos de Gamarae pueden producirse cuando una estrella muy masiva se convierte en supernova. El núcleo interno colapsa y se convierte en un agujero negro, mientras que la capa externa explota hacia el exterior. En unos segundos cataclísmicos, una cantidad de energía equivalente a la que producirá nuestro Sol en toda su vida se vierte en dos estrechos haces de crudo poder destructivo que emergen de los polos magnéticos de la estrella. Si uno de ellos estallara lo suficientemente cerca de nosotros e impactara contra nuestro planeta, toda la vida se desvanecería en un instante. Nuestros océanos se evaporarían y todos moriríamos. ¿Cuánta antelación tendríamos? Ninguna. Ninguna advertencia. Viaja a la velocidad de la luz. Edit. Algunas personas parecen pensar que tendríamos tiempo para prepararnos. El problema es que la información no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, y los rayos gamma viajan a la velocidad de la luz. Literalmente, no puedes ver los rayos gamma que vienen antes de tiempo. Si los ves, te están alcanzando. Se podría monitorizar el estado de la estrella, y adivinar cuándo va a convertirse en supernova, pero cuando se observa la supernova, toda esa luz ya ha viajado hasta nosotros. Sin aviso, todos muertos, la tierra inhabitable en una fracción de segundo, nada de qué preocuparse entonces. No echaré de menos a nadie, ni me echarán de menos, ni ninguno de nosotros sufrirá. Nunca temas lo eventualmente inmediato. Ten cuidado con lo potencialmente prolongado. Nunca puedes ver realmente lo que hay detrás de ti. Un espejo, dirás. ¿Puedes confiar en él? Malditos vampiros. En algún momento de la década de 1970, la URSS construyó un sistema llamado perímetro, apodado mano de la muerte. Este sistema fue construido para funcionar como un sistema de seguridad en caso de un ataque nuclear. El perímetro lanzaría automáticamente múltiples misiles SIGM, sin necesidad de intervención humana. Hay informes contradictorios sobre los objetivos, pero eran o ciudades enemigas, Nueva York, Washington, etc. O la atmósfera terrestre, haciendo imposible la vida en la Tierra. Ahora, con la caída de la URSS, es de su poder que desmantelaron dicho sistema. NOB, sigue funcionando hasta este momento. Una computadora de los años 70 es todo lo que se interpone en el camino de la eliminación de toda la vida en la Tierra. Un error y eso es todo. Fue diseñado para ser imparable una vez activado. Tú nunca has hecho un pensamiento en tu vida. Ni siquiera sabes cómo. Los pensamientos solo te aparecen. Ni siquiera sabes cómo trabajar con tus estúpidos dedos gordos. Puedes, pero no sabes cómo. Personalmente disfruto este hecho. Si alguna vez te sientes solo, debes saber que no lo estás. Eres literalmente un equipo de trillones de cosas trabajando juntas para vivir y patear traseros. Si pones suficiente materia y energía en un lugar, con el tiempo se le ocurrirá un nombre para sí mismo. El agua siempre tomará el camino de menor resistencia, y a menudo crea una corriente exponencialmente más fuerte cuando ese camino se topa con obstáculos que afectan bruscamente a su profundidad y anchura. Esta es una de las razones por las que las inundaciones repentinas son tan peligrosas, aunque también se aplica a otros tipos de inundaciones. Y a menos que vivas en una montaña o en el desierto, las inundaciones son siempre una posibilidad. Las montañas y los desiertos son algunas de las zonas más peligrosas para las inundaciones repentinas. Solo porque no puedas verlo no significa que él no pueda verte. Tu ADN está sometido a un proceso de reparación constante de los daños causados por toxinas, rayos gamma, radicales libres, incluido el propio oxígeno que necesitas para sobrevivir. Cuando ese proceso de reparación falla, terminas con cáncer. En otras palabras, es probable que tengas al menos una célula cancerosa en tu cuerpo en este momento, y tus sistemas de reparación se encargarán de ella. Probablemente. La mayoría de las células vivas que componen tu cuerpo no son tuyas. Un día verás a alguien a quien amas por última vez, y lo más probable es que no te des cuenta. ¿Cuál es otro dato que te quita el sueño en la noche? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. Gracias. Gracias.